En este video rápido te mostraré cómo reemplazar la batería en tu llave GMC Yukon. Como viste en la miniatura, hay un par de versiones diferentes de este dispositivo. Diferentes números de botones y diferentes tipos de disposiciones de botones. No importa cuál tengas, todos son el mismo dispositivo y la batería en su interior es la misma. Y el proceso para reemplazarlo es el mismo también. Puedes seguirme aquí independientemente de cuál tengas. Y el proceso será el mismo, siempre y cuando sea uno de los que viste en la miniatura, por supuesto, para el Yukon entre 97 y 06. Entonces todo el proceso te llevará menos de 5 minutos. Y lo único que necesitarás para hacerlo es una moneda, o alternativamente. Un destornillador de cabeza plana. Y por supuesto necesitarás una batería, que para este dispositivo es una CR2932. Si no tienes a una de estas baterías a mano, ve a verificar el enlace en la descripción. El primer enlace te llevará a Amazon. Puedes encontrar estas baterías por solo unos pocos dólares. Entonces el primer paso aquí es mirar en la parte inferior del dispositivo allí y ver que hay una gran indentación en el plástico. Simplemente agarra una moneda o un destornillador plano, insértelo en esa área y solo gira. Es para este dispositivo y nos dará acceso a la batería. Es para empezar con este usher simplemente tu uña para meter debajo de la batería y tirar de ella. Va a ser fácil para algunos, difícil para otros. Así que si tú, si no puedes hacer eso, solo coge un destornillador plano, un bolígrafo o lápiz, o incluso una llave de coche. Cualquier cosa que pueda pasar debajo de la batería. Y simplemente levántalo, haz palanca. Y puedes usar esta pequeña área, ves ese cuadrado oscuro ahí. Es solo un pequeño hundimiento que nos ayuda a deslizarnos debajo de la batería. Es lo fácil que es sacar tu batería de allí. Una vez que tengas tu batería fuera, puedes deshacerte de tu vieja batería. Toma tu nuevo CR1232. Asegúrate de que el signo positivo que tiene el signo más esté mirando hacia abajo. Simplemente lo encajas en su lugar. Simplemente lo presionas en su lugar con el lado positivo hacia abajo. Y desde aquí, solo necesitas volver a unir las dos mitades del dispositivo. Así que apriétalo de nuevo y así de fácil has terminado. Tienes una batería nueva en tu llave. Ni habla que debería durarte años y, con suerte, has ahorrado un par de dólares haciéndolo tú mismo en casa en lugar de tener que ir al concesionario. Entonces, si te gustó este video, no dudes en decírmelo en los comentarios o simplemente dándome gusta a este video. Si alguna vez necesitas ayuda con otro de tus llaveros, puedes volver aquí. Tenemos tutoriales como este para cubrirte, para los llaveros de casi todas las marcas y modelos existentes. Y si tú, quiero que se escriba esa información, si necesitas instrucciones escritas o más detalles sobre cómo hacer este proceso, puedes visitar nuestro sitio web, que también está en la descripción aquí y es fobattery.com. Gracias.